Es una obra perfecta porque tiene muchísimas imperfecciones. Es una obra perfecta porque está escrita sin ninguna pretensión. Lo bonito del Quijote es que cuando Cervantes empezó a escribirlo, era sin ambajes un desahuciado de la literatura. Hoy, con 400 años de distancia y toda la oreola que tiene encima, es el canon occidental y el primer novelista moderno y todo lo que se quiera. Afronté la aventura de ilustrarlo teniendo en cuenta que el Quijote, sobre todo y ante todo, aunque es muchísimas cosas más, es una obra de humor, un poco para burlarse, bueno, bastante para burlarse en libros de caballerías y de muchas más cosas. Entonces lo tenía claro, que la mejor forma de ilustrar un libro de humor es tomártelo a coña, divertirte lo más posible con ello y sin tener pretensiones ni artísticas ni ningún tipo, simplemente la diversión. En cuanto a la parte, digamos, literaria, lo que aporta es fundamentalmente dos cosas. Una, desde el momento en que el editor Jesús Egido tenía la idea, la pretensión, de hacer un Quijote ilustrado, como Miguel Ángel acaba de decir, la continuación era qué tipo de texto elegimos. Es cierto que el Quijote está sumamente editado, hay ediciones magníficas. Entonces, hay una cosa, sin embargo, que no estaba hecha y es la forma de citar el libro. Nosotros lo que hemos hecho ha sido dividir el libro en versículos, de forma que las unidades, por distintas que sean menores o mayores, tengan sentido y puedan ser citadas. En este libro he hecho ilustraciones que son generalmente descriptivas, como paisajes manchegos, con cigarras, calaveras enterradas, paisajes nocturnos con perros aullando. Por ejemplo, la comida tiene una importancia importante, la gastronomía en el Quijote también, y yo creo que por primera vez le he dado relevancia las ilustraciones, hay ilustraciones que solo absorben comida. En un capítulo toca violencia, en otro toca gastronomía, en otro toca paisaje, en alguno toca también tristeza, personajes femeninos llorando, que también hay tristeza y desamor. Mucha gente muere de mal de amores en el libro. Otra de las características literarias o técnicas, desde el punto de vista de la edición que tiene este libro, es que se han reunido todos los personajes, bajo el epígrafe Dramatis Personae, de forma que cuando uno recuerda vagamente que el bachiller Carrasco aparece en no sé cuántos sitios, pues vas a buscar bachiller Carrasco y te dice en todos los lugares en que aparece. Y como además lo tienes por el sistema de versículos, puedes encontrar con precisión todos los lugares y el sitio exacto en que aparece. De pronto te encuentras una novela sentimental, de pronto te encuentras una novela pastorín, de pronto te encuentras unos episodios que son más o menos picarescos, te encuentras efectivamente diálogos que son completamente humorísticos. Cosas fantásticas con la cueva de Montesinos. Claro, te encuentras una novela de prisioneros en Argel, una de enamoramiento, que él lo conocía de primera mano, etc. Por eso es tan variado y tan rico, tanto desde el punto de vista de la ilustración como desde el punto de vista de la literatura. Bueno, para mí, aparte de un tío brillante, lo poco que sabe de su vida, estoy seguro que era su vida también muy interesante. Pero lo que más se me da la atención también del Quijote es la mala hostia que hay, cómo se ríe de todo, lo sutil que es, y todo eso creo que esa, entre comillas, maldad es parte de la genialidad del Quijote. Siempre se ha dicho que Cervantes no era buen poeta, pero empieza a serlo cuando no se lo toma en serio. Y por eso, efectivamente, al hacer de necesidad virtud, ha conseguido sacar lo mejor de sí mismo, la ironía, la burla, pero siempre sin esa acritud, por ejemplo, que en ocasiones podía tener que ver. La ironía de Cervantes es siempre, está siempre, rebozada de humor. Y por eso es un libro tan moderno, a pesar de tener 400 años. ¡Suscríbete al canal!